Tezanos está de luego fuera de juego, está gastando nuestro dinero indebidamente para hacer propaganda, no hace encuestas, hace propaganda solamente. El resultado que da a todo el mundo es que el PSOE está en un 26-27% como mucho y el PP pues en el 30-31. Entonces este pone la inversa, da igual, no le cree nadie, no tiene ninguna credibilidad y lo que se hace es gastarse dinero público. Eso sí que es malversación, pero sería un delito.